Música Hey que pasa chavales estamos aquí en un nuevo video de un nuevo servidor de minecraft no premium Y bueno chicos en el dia de hoy estamos en el servidor llamado omega server Un servidor que es valido para 3 versiones exactamente la 1.8x, la 1.9x y la 1.10x de minecraft Estas dos ultimas están en fase beta Bueno chicos vamos a empezar con la review de este servidor y vamos a ver que contiene Aunque ya estaré haciendo la idea por el titulo del video Le damos clic derecho a la brújula y por aquí tendríamos skywars, factions, ffa, bulluhc, uhc run, the lab, uhc games, fights club y arena pvp Bueno chicos digamos que para mi la modalidad estrella es uhc games pero que pasa que ahora mismo esta en mantenimiento Lo bueno de esto que cuando vosotros veáis este video ya va a estar, bueno se supone que si no hay ningún problema Ya va a estar funcionando, porque bueno he estado, por aquí está el admin y también estaba el owner, no se donde se ha metido Pero bueno, el caso es, mira justo lo digo y entra El caso es que he estado hablando con él, claro preguntándole y tal, porque ya que me lo encuentro he estado un poco charlando con él Y me ha dicho que a los uhc games le queda un 10% de desarrollo Así que muy probablemente para finales de esta semana o mediados de esta semana ya estará disponible Pero es que yo estoy grabando este video hoy día 24 domingo Así que probablemente, muy probablemente cuando vosotros subáis, bueno cuando vosotros veáis el video Vosotros no lo subís, lo subo yo Cuando vosotros veáis el video sea justo a finales de semana Así que muy probablemente vosotros ya podréis jugar uhc games Y me gustaría haberlo probado, haber podido meterme Pero bueno, el caso es que le queda super poco, a mi mismo ya os digo que están próximamente Pero a finales de esta semana, o sea justo cuando suba este video ya estará disponible Así que perfecto, no habrá ningún problema y podéis probarlo y jugar Vamos a ver que quiero también probar The Lab Y aquí tendríamos dos lobbies, ¿no? Si, bueno esto es lo típico, si queréis descargar el pad de textura yo os voy a decir que no Y bueno aquí también tendríamos The Lab Porque si no os recuerdo mal, es el segundo servidor o tercero que subo con esta modalidad Así que bueno chicos, la verdad que este servidor está bastante bien Como estaréis comprobando, tiene muy buena modalidad de juego Y bueno, lo mejor de todo es que cuando vosotros veáis este video La que está en próximamente, ya estarán disponibles Así que os viene de lujo Y bueno chicos, básicamente te ha gustado este servidor Si dais like, comentáis y compartís, se agradece Y nos vemos en la próxima review Que no se te olvide compartir ¡Chujuu! 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 ¡Gracias!